La Agencia Colombiana de Reintegración hizo un balance general de los proyectos en Casanare. Paola Condía, coordinadora a nivel Casanare, nos va a dar un balance pequeño de cómo fueron los proyectos acá. Bueno, hoy en este espacio queríamos socializar al gremio de periodistas sobre los avances y logros en materia de reintegración en el departamento. Es para nosotros muy grato comentar que de 698 personas que se reintegraron voluntariamente y se acogieron al proceso de reintegración, en 2015 411 ya han culminado satisfactoriamente este proceso. Esto indica que estas 411 personas le han cumplido al país, se han insertado en entornos educativos, productivos, familiares y sobre todo que son 411 personas que no han vuelto a cometer delitos después de su desmovilización. Entonces es un importante resultado para el departamento en materia de reintegración y esto nos abre pues mucho más la posibilidad de pensarnos en un eventual posconflicto para las personas que eventualmente en las negociaciones puedan acogerse al proceso aquí en Casanare. Ustedes hablaban sobre unidades productivas que trabajaron con ellos, actualmente ¿cuántas están produciendo? Tenemos 130 unidades productivas en todo Casanare, tanto en comercio, en servicios, unidades agrícolas, en la que el excombatiente y su familia están trabajando. Ellos reciben un apoyo económico por parte del gobierno nacional. Si son excombatientes de autodefensa reciben 2 millones de pesos, si son excombatientes de las guerrillas reciben 8 millones de pesos para que inicien una unidad de negocio. La parte productiva es muy importante en estos procesos de reintegración porque finalmente genera arraigo, genera sostenibilidad y les permite a ellos la oportunidad de generar recursos desde la legalidad. Entonces son 130 unidades exitosas donde ellos también, como el ejemplo que les mostrábamos hoy, además de reintegrarse económicamente, ellos también están brindándole empleo a otras personas, a sus familias e incluso a víctimas del conflicto. Esto es fundamental porque el desmovilizado tiene muchas dificultades con el sector bancario. Este es un gran reto que hay que empezar a superar porque muchas entidades no confían en ellos, no les brindan créditos y pues esto es una dificultad, un obstáculo muy grande que tienen ellos y si el sector privado les apoya de esta manera, pues favorece que ellos se reintegren de manera positiva.